Y bueno, ustedes se acuerdan también, si les tocó, si vieron en Facebook, no sé, en TikTok o en Instagram, qué plataforma, no sé, o en televisión también, en programas de TV, estuvieron compartiendo la imagen de Chucho, el niño fanático de Amanda Miguel, que su prima hermana, no sé quién, lo grabó a escondidas mientras estaba la canción de fondo de Castillo de Amanda Miguel, valga la redundancia, y pues él viene invitado, cantando, cantando, y pues lo subió a redes sociales, explotó, y la misma Amanda, pues bueno, estuvo reaccionando a este sentimiento con el cual cantaba Chucho, pero ya se hizo, al fin quedó, ella lo dijo formalmente también en sus redes sociales, que lo iba a invitar a un concierto, y miren, llegó la fecha, y estas son parte de las imágenes de este bonito encuentro, el cual, pues bueno, uno como fanático, imagínate, sobre todo a esa edad, con qué emoción Chucho lo llevó a cabo, y pues bueno, si no se enteraron, no lo vieron, aquí le tenemos imágenes. Esto es un momento especial para mí, porque muchas cosas sucedieron en mi vida, y una de ellas quiero compartir con ustedes, que con este niñito que se llama Chucho. Con Chucho pasó algo increíble, porque mis canciones tienen eso, tienen ese sentimiento, que hace también que los niños, que los niños se emocionen con mi música. Así es que, no tengo más que agradecimiento, realmente, porque han pasado ya algunas décadas, que yo empecé mi carrera, y que los niños canten para mí mis canciones. Es un honor. Es un honor. Chuchito va a venir ahorita, a hacer nuestro favor, de cantar esas, esas partecitas con tanto sentimiento. ¿La recibimos con un aplauso, mi amor? ¿Traes una Amanda Miguel acá? Sí, mi amor. ¿Una Amanda Miguel? Sí. Una Amanda Miguel. ¿Me vas a ayudar a cantar esta canción? Sí, mi amor. Te agradezco mucho que hayan venido, y que te guste mi música, y que la puedas cantar. O sea, ¿estás dispuesto para cantar? Sí. Aquí. Entonces, ¿tú vas a cantar la parte que te emociona tanto? Ok. Entonces, comenzamos, maestro. ¡Qué bonito, qué padre! Y sobre todo este sueño, como ahora las plataformas digitales nos acercan más directamente a los artistas preelectos, a los que somos fanáticos, y que ellos nos contesten, reaccionen, y sobre todo, miren, como le pasó a Chucho, que te inviten a uno de sus conciertos, porque aparte lo pasó al camerino, ¿eh? Mismo que se compartió en redes sociales, pero cómo cantó y cuál sentimiento. Gracias. 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 y que padre cumplir el sueño repito de esta manera por parte de Amanda Miguel y es una alegría, es una alegría después de las tristezas que ella ha venido viviendo, pues el más reciente fallecimiento de Diego Verdaguer pues bueno, se le ve que eso le alegró y ella misma lo comentó y pues bueno, eso a nosotros también nos alegra y es bonito también compartir ese tipo de notas, de noticias agradables, no, no, todo es negativo, también son cosas que vale la pena compartir, como en este caso eso, así que felicidad de Chucho gracias a Amanda y pues gracias también a toda la familia de Chucho que lo llevó y fue parte de este sueño cumplido, eso es todo hola amigos, los queremos invitar a que no se pierdan Bagueando TV todos los sábados, así es, nos esperamos aquí en nuestro canal de YouTube, Bagueando Oficial, suscríbanse por favor y participen con nosotros porque echamos un chisme relajo, buen humor, entretenimiento y muchas cosas más, así que los invitamos a que no se pierdan este espacio y por supuesto nos acompañen, ¿en dónde más? en Bagueando TV loark, no se pierdan este espacio